de la costa colombiana es el propósito de esta jornada. En promedio son 7.850 perros y gatos que están albergados en más o menos 140, 160 fundaciones manejadas por particulares, es decir, que no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Esta versión de la Donatón de Amor y Amistad se realizará en el Parque El Virrey. Vamos a estar allí en el Parque El Virrey el sábado 23 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, recibiendo donaciones en especie, que puede ser alimento, cobijas, medicamentos, juguetes. La Donatón también será una oportunidad para quienes buscan darle un lugar a los animales que están en más de 140 hogares de paso. Tendrán que diligenciar un formulario, por supuesto que sean mayores de edad, que esté la familia de acuerdo con la adopción. Van a diligenciar un formulario con una información básica, luego nos ponemos en contacto para hacer una visita domiciliaria y coordinamos el proceso de adopción. Con los recursos recaudados en 2015, se esterilizaron 90 animales de tres ciudades de la costa atlántica y en 2016, 60 animales.